El purgatorio es una enseñanza de nuestra iglesia que nos dice de que es un estado de vida en el que están las almas justamente como su nombre indica este purgando su culpa. Las personas pueden salir del purgatorio e ir al cielo. Es el estado en el que la persona está sintiendo la culpa por sus pecados aunque su pecado ha sido sin culpa. Ella sigue sintiendo culpa por su pecado y entonces se queda ahí hasta que tenga la conciencia plena de que ya ha sido perdonado y que ya la culpa se desvanece de su corazón y de su mente y entonces puede ascender al cielo. Muchos de los santos han tenido especial cuidado con las almas del purgatorio porque las oraciones, las misas ayudan, son un bálsamo de amor y de misericordia para esas almas que están en el purgatorio y las ayudan para poder salir de ese estado y poder gozar de la presencia plena de Dios en el cielo. San Juan Macías por ejemplo era conocido como el ladrón de las almas del purgatorio porque cada rosario que él rezaba ayudaba a sacar a un alma del purgatorio y incluso se le aparecían las almitas después y le decían gracias porque gracias a tus oraciones yo he podido salir y estoy gozando ahora del amor de Dios. Y algunos incluso se lo pedían. Eso está en los procesos de nuestro querido hermano San Juan. Y esa realidad que muchas veces se ha puesto en duda por diferentes personas, por diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, se le ha dado en visión a muchos santos de nuestra iglesia, Santa Rosa de Lima es una de ellas, para que pueda explicarla, para que pueda dar testimonio de él, para que pueda enseñar que es una condición real para nosotros los cristianos católicos que creemos en el purgatorio y que es un lugar al que existe la posibilidad de que vayamos si es que no morimos en gracia de Dios, si es que no morimos cercanos a nuestro Señor Jesús.